En este video les voy a enseñar cómo conectar un sistema de audio. En este momento tenemos este sistema que es de dos marcas. Esta de aquí es una caja acústica con bocina de 12 pulgadas por acá y driver de una pulgada. Como tal, a esto nos referimos como una full range, ya que reproduce sonidos graves, medios y agudos. Esos sonidos o esas frecuencias están repartidas entre estos dos transductores, que es este de acá, que es para medio grave, y esto para medios agudos o agudos. Después tenemos esta caja de aquí, que es de diferente marca a la de arriba. Esta es una LG, esta es de la marca alto, y esta su función es reproducir los sonidos de frecuencia baja. Por debajo de los 150 Hz, hacia los 30, 40 Hz, estará reproduciendo. Ok, pero cómo conectarlo, no se preocupen bros, hoy desde cero van a aprender a hacerlo. Así que quédate, suscríbete, dale a like, que aquí comenzamos. Para poder conectar un sistema de audio, primero tenemos que identificar en qué consiste nuestro sistema de audio. ¿Tenemos cajas acústicas con amplificación integrada o no tienen amplificación? Claramente nuestra caja de graves tiene un amplificador por la parte de atrás, y esta de aquí, que es para medios y agudos, también tiene un amplificador. Con este principio, ya les digo que nosotros no vamos a necesitar de amplificadores externos, ya que con esto, nosotros estaremos moviendo la bocina que viene dentro de esta caja acústica. Para cerciorarnos que nuestra caja acústica, sea de graves o de medios, es amplificada o tiene autoamplificación, siempre esta tendrá una entrada de corriente eléctrica y una perilla de nivel. De esa forma, nosotros sabremos si tiene una etapa de amplificación o si no la tiene. Además, veremos una serie de entradas para que nosotros salgamos de nuestro controlador de DJ o mezcladora hacia acá, hacia estas entradas, que en este caso tenemos dos, del tipo combo. Podemos conectar conectores XLR o Canon o plug jack de un cuarto. Dependiendo de la marca, siempre serán las opciones con las que nosotros podamos contar. Por ejemplo, esta cuenta con un módulo para poder conectar un teléfono vía Bluetooth. La caja de bajos no lo tiene, pero hay cajas de bajo que sí ofrecen esta opción de Bluetooth, lectura de USB. Esta caja, concretamente, si nosotros queremos darle audio, tenemos tres opciones. La primera, Bluetooth, el cual no nos sirve para nosotros como DJs en este caso. La segunda, por RCA, aquí tenemos los conectores domésticos. Y la tercera opción, por jack de un cuarto, que en teoría es más profesional o más confiable conectarnos por acá que por acá. Este video lo estoy haciendo para un amigo que me dijo que tenía dudas sobre cómo conectar. Y es que dice que ha visto mis videos, pero que voy muy rápido, que no soy muy pausado para explicar. Y bueno, pues creo que con este video lo voy a hacer lo mejor que puedo. Así que aquí vamos. Vamos a conectar este sistema de audio una vez que ya se los he presentado. No es de la gran marca. De hecho, esto es lo común que uno puede llegar a encontrar. Así que será sencillo el proceso de conexión. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Cómo conectar esta caja de grave de la marca alto TC218S que tiene este tipo de conector combo? Claramente con esto de RCA no vamos a poder, a menos que tengamos un adaptador. ¿Ok? Entonces vamos a necesitar un conector ya sea de jack de un cuarto o de Canon XLR. ¿Dónde vamos a poner esto? Esto lo vamos a poner siempre en la entrada. Input significa entrada. Así que nosotros estaremos entrando ahí. Sería ilógico conectarnos acá porque para empezar el conector no nos ayudaría. No se podría. Y nos están especificando que esto es una salida. Lo que entra por acá es exactamente igual acá. Al menos en este modelo de caja de grave. Así que si quiero una copia de lo que ingreso, aquí puedo poner un conector y llevar esta señal a, por ejemplo, un amplificador externo u otra caja como esta. ¿Ok? Entonces, en ese entendido, procedo a conectar mi caja de graves. Justo donde dice input. Es indiferente y es igual si yo lo hago en el 1 o en el 2. Yo, por efectos cómodos o prácticos, lo haré en el 2. Entonces, hecho esto, vamos siempre a disminuir el nivel a menos infinito o menos 40 decibeles. Depende de lo que diga su caja acústica, su bocina. ¿Por qué? Porque si nosotros la encendemos y esto tiene nivel, las cajas a veces llegan a tronar. Es un tronido que a veces suena despacio, pero puede llegar a dañar el equipo. Así que lo recomendable es siempre tener los equipos hasta abajo en el nivel antes de darle la corriente eléctrica. En este caso, acá tenemos el conector y ahora sí procedemos a meterlo. Y bueno, listo amigos. Una vez que tenemos el nivel hasta abajo y que tenemos conectada nuestra línea y también le hemos dado electricidad, ahora sí, nosotros procederemos a encender el equipo. Y exactamente lo mismo haremos en esta caja. Si yo tuviera un cable para ponerlo acá, lo haría. Y con eso estaría trabajando bien este altavoz full range. Dado que no tengo el cable a la mano, ocuparé este doméstico DRCA. En distancias largas no se recomienda utilizar cables muy largos de este tipo, desbalanceados, porque se nos pueden meter ruidos raros, ruidos extraños o incluso se puede llegar a filtrar un poco de la radio. Algunas frecuencias, no sé cómo realmente es el proceso, pero se les puede meter sonidos extraños. Cuando los cables de este tipo son largos y están en mal estado. Por eso no los recomiendan tanto. Pero vaya, si apenas vamos iniciando no pasa nada. Creo que poco a poco iremos aprendiendo. Creo que con el tiempo, poco a poco iremos viendo qué nos conviene más. Acá una vez ya conectado lo que es el cable hacia el altavoz, o mejor dicho, el amplificador del altavoz, vemos que el nivel de la música está hasta arriba. Y esto es un error. Hay que tenerlo abajo antes de encenderla. Ahora sí, ya podemos encenderla. Vemos que está acá el interruptor en ON, pero esto no tiene energía eléctrica. ¿Ya vieron? El cable lo tengo acá, no se ha conectado. Así que antes de llevarlo al enchufe, tenemos que darle al OFF. Conectamos y ahora sí podremos darle al ON. ¡Listo! Ahora tenemos estos dos cables con conector XLR hembra y estos con conector de RCA doméstico, positivo y negativo, que vienen del sistema de audio que tenemos allá al fondo. Disculpen el desorden, la verdad es que no planeaba hacer este video, pero quise aprovechar el tiempo libre, ya que un amigo nos ha pedido cómo hacerlo. Así que bueno, vamos hacia nuestra mezcladora porque este sería el siguiente proceso. Necesitamos una mezcladora. Yo tengo esta de acá, que es de la marca Beringer, modelo Chenis X1222 de USB. Hay muchas marcas de mezcladora, pero digamos que hay gamas, así como si fuesen los celulares, que hay gama baja, gama alta. Así también la hay en estos equipos. Este, por ejemplo, es de gama baja o quizá gama baja media. Igual y pegándole un poquito a la gama media, ya que hay gamas o hay marcas que están todavía muy por debajo de esta y que circulan muchísimo. Por ahora no nos centremos en la marca, ya que una buena marca no nos va a hacer mejores si no dominamos lo básico. Primero tenemos que dominar lo básico y de ahí nosotros podremos decidir, quiero una mejor marca o un mejor equipo. Así que lo he dicho, manos a la obra. Tenemos acá una mezcladora a la cual ya le he hecho un video donde estoy explicando paso a paso cómo utilizarla, cómo funciona cada una de las cosas que tenemos acá. A cosas me refiero a faders de entrada, faders de salida, efectos, ecualización, etc. A lo mejor nos asustamos de ver tantos botones en un inicio, pero sepase que aprendiéndose una tirada vas a poder identificar para qué sirve este y este y este porque básicamente se repite. Así que bueno, si ya viste el video, excelente. Y si no lo has visto, pues mira, tenemos que identificar dónde vamos a conectar ese sistema de audio. Si en el video pasado les decía que aquí teníamos las entradas, eso quiere decir que acá nosotros no podemos conectar el sistema de audio. Y de hecho, si lo intentáramos, veríamos que no se puede. El conector no nos lo permite, no nos deja. Esto, una hembra, siempre irá hacia una salida. ¿Y dónde conectamos esta hembra? Pues muy sencillo, aquí donde dice Main Out. Por orden, siempre vamos a conectar de izquierda a derecha y nunca en el que se nos ocurra. Es decir, que si yo agarro y hago esto, de alguna forma es un poco erróneo porque no estoy teniendo un orden. Tengo un módulo de grave medio agudo con amplificación, lo cual me hace tener solamente uno, un armado en mono. No tenemos L y R que es left, right, izquierda, derecha. No hay dos módulos, uno izquierdo, uno derecho. Tenemos uno en el centro y eso lo hace ser mono. Así que por orden, esto tiene que ir en left. Pero vaya, si lo conectan en right, no pasa nada. Solo es por tener orden. Ahora, nosotros tenemos este cable que viene del altavoz de 12 pulgadas que saca medios y agudos. Y para esto tenemos muchas opciones. La primera de ellas, para darle audio a ese equipo, sería conectarla aquí. Si leemos el manual de especificaciones de este equipo, veremos que MON y SENT es donde tenemos que conectar nuestra salida. MON significa monitor, ¿ok? Entonces, aquí tenemos como tal una salida de audio ecualizable para poder conectar eso. Pero, no es lo más recomendable. Dependiendo de la aplicación que nosotros queramos hacer, esto no es lo más recomendable. Pero se puede hacer. Lo recomendable sería que nuestro monitor de allá lo conectemos desde esta misma. Es decir, que el grave ese de ahí, este merengue, alimentaría esta de acá. Por lo que este cable que entra acá, tendría su salida desde acá. Justamente donde dice output 2. ¿Ya lo vieron? ¿Cuál es el problema? Pues primero, el cable. Nosotros no tenemos otro de XLR y aunque lo tuviéramos, la caja de acá no es compatible con XLR. Es compatible con plug. Así que si tuviéramos un cable de plug a XLR, pudiéramos conectar de aquí hacia acá, que está la salida. Y ya está, se solucionó el problema. Nuestro equipo está conectado. Pero, dado que no tenemos el cable y nuestra bocina meramente admite RCA, que es lo que tenemos a la mano, vamos a utilizar entonces los RCA. Entonces, la pregunta del millón de dólares, ¿dónde conecto esto? ¿Dónde lo mando? Pues ya es muy opcional. Si lo quieres poner aquí donde dice MON y SENT, o si lo quieres conectar acá. Si se dan cuenta, aquí dice output, lo que significa salida. Así que es correcto hacer esto, conectar los RCA así. Y nuestro ecosistema de audio ya está conectado. Vamos a echarlo a andar y para ello conectaré mi teléfono celular por medio de su salida de acá, mini TRS, gracias a este cable de acá. Aquí vemos el conector de estéreo TRS. No es de dos anillos, pero nos sirve para conectar el teléfono celular. Lo que nos interesa son las salidas, no el micrófono que se le puede conectar. Así que esto es más que suficiente. Esto lo llevamos hacia la salida de audio del teléfono celular. Y esto lo vamos a llevar hacia la entrada de la mezcladora. Para conectarlo tenemos muchas opciones. Tenemos por ejemplo acá. Acá dice entrada de línea. Acá también, acá también, acá también. Y acá dice entrada L y R. L y R, L y R, L y R. Aquí si somos observadores, dice I-O, que significa in-out, de inserto. In-out, nosotros no tenemos ningún inserto acá. Así que no conecten nada acá. Tienen que ver que sus equipos digan line-in en vez de inserto o inserto. Así que hacer esto es completamente incorrecto. Aguas, dice inserto. Así que esto lo vamos a hacer así. Por orden, el left es negro y el rojo es derecho o right. Así que esto ya es correcto. Vemos, de hecho, los canales se parten. Tenemos canal 1, 2, 3, 4. Y acá tenemos el 5 y el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. En este punto recuerden que nuestro sistema de audio ya está encendido. De hecho, hoy vemos el LED que nos dice que está encendido. Pero no tienen volumen, no tienen nada de nivel. Todo está hasta abajo. Y nuestra mezcladora tenemos que encenderla. Como tenemos los niveles hasta abajo, podemos encenderla. Si eso tuviera nivel, no podemos encender el equipo porque tronaría. Así que, con toda la confianza, vamos a buscar el interruptor y vemos que ya encendió. Si ustedes están siguiendo el tutorial hasta aquí y ven que el equipo truena, aguas y ojo con eso, porque pueden llegar a dañar el equipo y significa que no están haciendo este proceso como yo lo estoy haciendo. Ok. Hecho esto, vemos que todos nuestros faders están hasta abajo. Y es así como debe de estar. Idealmente, las ganancias también deberían de estar en ceros. Pero vaya, no pasa nada. Con que estén hasta abajo o muteados es más que suficiente. Ahora sí, vamos a proceder a darle de nivel a nuestros altavoces. Este degrave lo voy a llevar al cero, es decir, hacia la mitad. Es posible darle más nivel, por ejemplo, acá o quizá un poquito más para acá, pero nunca hasta acá. Depende mucho, depende mucho. A veces sí vamos a tener esta necesidad, pero lo más recomendable es siempre trabajarlo a su nivel nominal. Que en este caso sería cero decibeles o más seis decibeles para tener una señal sana y que no sature. Porque si saturamos, corremos riesgo de echar a perder la bocina. Lo mismo sucede con esta de acá. El nivel, aquí dice Music Ball, volumen, lo vamos a llevar a más o menos como por el cuatro. Ya ustedes sobre la marcha podrán tomar la decisión de igual si lo llevan a la mitad, lo llevan un poquito más o apenas y le dan el chisguetito por ahí. Depende mucho de los equipos, esto varía demasiado. Pero siendo la primera vez que vamos a configurar un equipo de audio, lo más recomendable, pues sí, es darle por ahí un tres. Y bueno, ahora lo que sigue es buscar una canción que nosotros tengamos muy bien conocida. Una que nosotros nos sepamos prácticamente de memoria, qué tono tiene, qué niveles tiene, frecuencias, todo, todo. Tenemos que saber todo de esa canción. Casi, casi nosotros debemos de ser capaces de poderla tocar en un instrumento musical. Y aunque parezca exageración, es que de verdad, si no conocemos con lo que vamos a probar audio, difícilmente vamos a poder echarlo a andar con una calidad que nos gustaría. Entonces, tenemos la canción, le vamos a dar al play. Y lo que vamos a hacer es darle un adelantamiento a la canción. Vamos a ponerla en su clímax, es decir, en la parte donde todos los instrumentos ya están sonando. Tenemos melodía, voz, este... O sea, donde tenemos el mero desastre musical, ahí la vamos a poner. Porque a partir de ahí, vamos a hacer nuestra estructura de ganancia. La estructura de ganancia es esto. Mover esta perilla girable, que dice Gain, Level Set. Hacia la derecha o izquierda, según el LED nos lo vaya pidiendo. Ahí la tengo todo hacia la derecha. Y vemos que el LED no se apaga para nada. Y eso no es tan bueno, porque quiere decir que estamos enviando una señal un poco saturada. Cuando está muy saturada, pero saturada de veras, veremos que este LED rojo se ilumina. Dice Clip y se quedará prendido y estático. Eso ya es... Por no decirle otra cosa, eso ya es peligro. Eso sí ya está bien mal. Digamos que sería correcto dejarlo así. Sí, pero lo más recomendable es que esto esté parpadeando. ¿Ok? Ya que si nosotros necesitamos, durante el evento, darle un poquito más de nivel, lo podremos hacer. Pero si lo dejamos desde ahí, se nos acaban las opciones. Entonces, esto tiene que quedar ahí parpadeando, bonito. Y todo esto lo debemos de dejar en Flat. ¿Qué es Flat? Dejar en Flat el ecualizador es que no tiene nada alterado. Los agudos están al centro, los medios están al centro, los graves están al centro. Y esto de acá, que dice AUX, monitor y efectos, por ahora lo vamos a ignorar. No nos interesa esto porque no es el tema del video. Y finalmente, acá tenemos esto de acá, que hace un balance entre lo que le entra por el cable negro y lo que le entra en el cable rojo. Nos interesa que esto esté a la mitad, casi siempre. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, esto, el rojo acá y el negro acá, entonces la configuración sería esta, la que debemos de tener. Esto paneado hacia la R, que significa Right, y esto hacia la L, que significa Left. Como nosotros solo estamos ocupando, uno solo quedará mero en el centro. Hecho eso, lo que vamos a hacer ahora será regresar nuestra canción hacia el inicio y poco a poco iremos subiendo lo que es el nivel, comenzando por Main Mix. Cuando tenemos cierta experiencia, nosotros siempre hacemos esto, desde el cero y aquí vamos subiendo de poco en poco. Pero dado que nosotros entiende que esta es la primera vez que lo vamos a hacer y que pueda que nos hayamos equivocado en este proceso, para no dañar los altavoces o asustarse, porque me ha pasado que asustas a alguien o tú mismo te asustas por el exagerado golpe de nivel que uno recibe, esto lo vamos a tener bajito. Ya cuando tengan más práctica, ya lo pueden dejar en el cero, que es donde tiene que ser, pero de momento lo vamos a dejar bajito. Y ahora sí, con mucha precaución, comenzarán a subir el nivel. Está estrictamente prohibido hacer esto o hacer esto. ¿Por qué? Porque sonará muy fuerte de golpe y eso es operar mal un equipo de audio. Tenemos que hacerlo despacito para asegurarnos que no vamos a dañar nada. Así que, ahí va. Ahí ya se escucha el sistema de audio. Así que, con toda la seguridad, veo que ya el nivel está correcto, digámoslo así, porque no está muy alto. Entonces, yo sí puedo subirlo. Y este se queda en el cero. ¿Vieron? Está en el cero. Acá, en este punto, amigos, me falta nivel. ¿Ok? El audio se está escuchando ahí bien. Está sonando correctamente. Pero, suena muy despacito. ¿Por qué suena despacito? Muy sencillo. Porque nosotros lo tenemos acá, en bajito. Pero, necesito que pongan mucha atención con esto. Si es posible, pónganse unos audífonos, unos auriculares, para ver si notan la diferencia. Y la diferencia es esta. He subido significativamente los faders de master. Pero, si se fijan, el master es el que está controlando el grave. Y esto no tiene un control. Entonces, en este momento, el bajo ya está siendo exagerado. No me creen, chequen esto. Entonces, en este punto, si el bajeo es exagerado, lo que tenemos que hacer... Ok. Si en este punto, el bajeo es exagerado, lo que tenemos que hacer es compensar el nivel en esa caja. ¿Se acuerdan que le dimos un nivel? Y a esa de ahí, no le dimos tanto nivel. Pues ahora vamos para allá. Entonces, opciones. ¿Le bajamos a este? ¿O le subimos a este? Yo creo que prefiero subirle el nivel acá. Así que vamos a ponerlo por ahí más o menos en el 6. Ahora ya hecha esa corrección en las cajas de allá. Vamos a proceder a subirle y veremos si ahora suena parejo. El nivel de los bajos con el de los medios agudos. Y vemos que casi podríamos subirle un poquito más allá. Así que si ya la teníamos por ahí en un 6, ahora vamos a darle casi 8. Ahí está. Y ahora sí, amigos, éxito, éxito total. Tenemos el sistema de audio funcionando y además parejito. Éxito, amigos. Lo tenemos ya bien conectado nuestro sistema de audio. Ahora lo que corresponde, pues es configurarlo. ¿Qué cosas vamos a conectar? Laptop, controlador, celular, qué sé yo, micrófono. Habría que configurar todo eso, darle sus parámetros de ecualización. Y no menos importante, tenemos que calibrar nuestro sistema de audio. Porque aunque suena bonito, hay frecuencias que se pueden mejorar. No sé si me entiendo. Esto de acá es un ecualizador gráfico y básicamente nos sirve para maquillar el sonido. Haremos que esto suene mucho mejor gracias a esto. Que ojo, este ecualizador gráfico es muy básico. Es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandas. Y cada una muy distante entre una. Si yo quisiera mover 600 Hz, no puedo. O muevo 400 o muevo 1 kHz. Así que este ecualizador, digamos que hasta cierto punto es basura. Es un lujo. No nos sirve para dejar bonito un sistema de audio. Pero vaya, peor es nada. También incluso pudiéramos apoyarnos un poquito de acá. Pero esto no es recomendable tocarlo para la salida. Si queremos modificar lo que entra acá, sí. Pero para la salida, para eso tenemos un ecualizador en la salida. Así que, como yo no quiero hacer muy largo este video, te invito a que cheques el siguiente video donde encontrarás cómo ecualizar un sistema de audio. Lo haremos a oído y también lo haremos mediante un software llamado Smart. Así que si no estás suscrito, si no le has dado like, el video no te va a aparecer. Y te estarás perdiendo de mucho. Yo soy Víctor, te saludo desde Puebla y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!